de cinco carreras también, así que desde entonces no tenían una explosión tan grande. Le dio con fuerza por todo el jardín central, lo echa hacia atrás, llega hasta la franja de advertencia, lleva distancia, lleva altura, la bola se va, se va y se fue, cuadrangular por todo el jardín central de Nico Vásquez. Los Mayos recuperan una de la que hicieron, de las dos que hace Mexicali en la línea anterior, siete carreras por dos, este es el primer cuadrangular de Nico Vásquez en la serie de post-temporada. Eduardo, dos cuadrangulares en los últimos tres bateadores de parte de Los Mayos, tres carreras de parte de Quincy Latimer, y ahora el de Nico Vásquez, el margen de ventaja es de cinco, como lo mencionas, recuperan algo de terreno, intentando retomar el control del juego después de una respuesta de Mexicali. ¡Gracias!